muy bien buenos días qué tal cómo se va les saluda el ejecutor número uno de la ciudad de juan leo mallorquín a esto paraná paraguay todo noticia a la semana bueno es un cambio grande que transportaba aceite vegetal es un voz parece que el conductor quedando durmiendo por ahí al frente mismo de terminal de ónibos nuestra ciudad de juan leo mallorquín noticia la semana entonces aquí hoy a la aproximadamente a las cinco de la mañana por ahí a las seis de la mañana aproximadamente noticia a todas las semanas el locutor número uno de que ya que como estamos aquí de la ciudad de juan leo mallorquín al frente cerca mismo de terminal de ónibos nuestra ciudad de juan leo mallorquín entonces el camión que se transportaba aceite vegetal que no hubo víctimas el chofer que parece que está quedando durmiendo y se tumbó acá el cuneta de aquí nuestra ciudad de juan leo mallorquín este momento noticia le informamos esta mañana aquí de la radio monumental 96.1 de juan leo mallorquín lo que sí que acercarse entonces lo que sí que los amigos los bomberos que pueden venir llevando el cambio grande que transportaba aceite vegetal que se quedó dando el conductor quedando durmiendo entonces este momento noticias le informamos aquí en la ciudad de juan leo mallorquín muchas gracias entonces noticia a toda la semana atento atento atento